Bien, continuamos con la información en la televisión de todos, ¿no? Y me causa gracia, digo, porque... ¿Por qué se ríe? No, no, porque a veces sin querer uno elabora algo pensando en todos los gustos, ¿verdad? Ajá. Hay noticias de política, noticias sociales... Policiales. Lamentablemente, estos hechos que acabamos de ver en imágenes. Pero pues viene la otra parte, la parte divertida. Como ese gran espectáculo que vivió Artías el pasado día, viernes, en el Matías González. Bueno, y allí estuvo mi querido licenciado allí acompañando toda esa movilización. Lo esperé y no apareció. Bueno, ya le expliqué cuál es el motivo, pero le voy a decir una cosa. No va al cine, no va al espectáculo de música, no sé a dónde va. Yo tengo una amiga, una amiga que se enteró que yo no podía ir porque le comenté y me filmó el show y yo lo vi a través de las imágenes de mi amiga. Así que, muchas gracias. No sale, lo voy a sacar, no sé a dónde lo voy a llevar. Ah, pero me está obligando. Bueno, ¿sabe qué? Del club de fans oficial, bueno, el show fue el viernes, como lo dijo Carlos, empezó puntualmente a las 21 y terminó puntualmente a la hora cero. Un espectáculo impresionante. Bueno, pero estuvieron las chicas del fan club internacional oficial de Alejandra Píriz. Incluso una vino desde Argentina para ver el espectáculo. Nosotros somos el fan club central de Alejandra Píriz en español, que es el fan club que nuclea a todos los fans fuera de Brasil. Habemos chicas de Argentina, de Brasil, o sea, en este caso, como se divide la frontera, hay chicas de Brasil, pero también tenemos miembros en Chile, en Panamá, en República Dominicana, en Estados Unidos. Es la manera que tenemos de acompañarlo a Alejandra, el nivel latino. Y hoy estamos acá acompañándolo una vez más. ¿Cuántas se vinieron? Mirá, de Argentina sé que vinieron tres o cuatro personas, ¿está? ¿Y de la región? De la región, de la región. No, una compañera que es de Buenos Aires, se vino de Buenos Aires, ¿está? Y bueno, después de acá de Uruguay, de distintas partes de Uruguay, de Montevideo, de Paisandú, de todos lados hay. ¿Siguen a todos lados o, bueno, en medida de las posibilidades, cómo funciona eso? Exacto, dentro, todo lo cubrimos nosotros, los gastos personales, obviamente. Entonces, en medida de lo posible, nos vamos moviendo y acompañándolos. Tratamos de acompañarlos fuera de Brasil, lo más que podemos. ¿Y la recepción? ¿Cómo es de parte de Alejandra con ustedes? Y Ale es sumamente agradecido con su público, no solo con el fan club, con el público en general. Ale es muy cálido, es muy humano. Realmente siempre decimos, lo que vemos en la tele es lo que él es, es un gran ser humano. Me crucé todo Uruguay, tardé siete horas, vine de Buenos Aires. Entonces, el mes pasado estuvimos en Chile, lo seguimos a Santiago, porque él tiene una parte de Mi Corazón Latino, que canta en español. Este es en portugués. Y bueno, y el mes pasado estuvo en Santiago de Chile. Obviamente. Tratamos de seguirlo a todos lados. Obviamente es todo un desafío, ¿no? Y bueno, por lo que decía, siete horas viajando para ver a Alejandra. Para ver a Alejandra, sí. Cuando estuvo, estuvo en Argentina, en otros momentos. Sí, el año pasado también estuvo en el Luna Park. Y bueno, y ahí estábamos todas. Y también hicimos camarín. Y bueno, y después estuvimos en Chile hace un mes. Y bueno, y ahora vinimos acá a visitar con nuestros hermanos uruguayos. Aquello de Brasil y Argentina desaparece totalmente en este... No tiene nada que ver eso. Eso queda para el ámbito del fútbol, nada más. Eso sí que... Sin duda. Pero eso sí que es convocatoria a un artista, ¿no? La verdad. Yo me acuerdo de Alessandre Piriti. Bueno, desde que surgió como Sopra Contrariar con el hermano y el grupo de vecinos. Cantó música desde el tiempo de Sopra Contrariar. Muy buena. Además, recorre el... O Baile de Don Ego Bello, ese espectáculo recorre diferentes géneros musicales. Hizo música sartanella, exacto. Sí, pagode. Pagode, samba. La música de Ceará. Muy, muy bueno. Se ve que tiene un muy buen repertorio. Bueno, y es un artista internacional y de gran nivel, ¿no? Bueno, él llegó al estadio allí próximo a las 20 horas. Bueno, en medio de toda la gente que quería estar, sacarse fotos. No todos lo podían hacer. Había un camarín. Había gente que tenía, por sorteos, 20 personas creo, que podían estar con él en el camarín por un rato, sacarse una fotografía. Nosotros logramos hablar cuando, en una nota exclusiva con Artigas Televisión, Alejandre Pires, cuando termina el espectáculo que va bajando, justo lo interceptamos, lo abordamos y ahí habló con nosotros. Alexandre, bueno, ¿cómo fue este show aquí en Artigas, en la frontera? Era una noche mágica. Bueno, me siento como si estuviera en mi casa y me gustaría agradecer por todos los brasileros, por el cariño del público de Uruguay. Una noche inolvidable, seguramente. Baile do Nego Veo. Nosotros cantamos los hits de Brasil de los 90. Bueno, sensacional. Gracias por el cariño. Nos vemos pronto. Bueno, y ahí lo sacaron directo, ¿no? Porque creo que este tipo de actividades es bastante complejo porque la gente no se contiene. Son artistas y, bueno, la pasión y el amor que tienen los fans, que es inevitable. Felicitar a toda la gente, obviamente, de Creón. Estamos hablando de Emerson Martínez, quien, bueno, hizo la presentación allí en el palco, en el escenario. Pero también que trabajó, ¿se acuerdan? En abril empezaron a presentar este show, si habrá pasado rápido el tiempo, junto a Santiago Soto, que, bueno, quien había diagramado todo aquel video de cómo iba a ser el show y tal cual así lo fue, cómo estaban ordenados tanto el lugar para los baños, las cantinas, el lugar donde estaba la gente, con sillas, con mesas. Realmente un espectáculo que vale la pena ser valorado por todos porque demanda mucho trabajo, una responsabilidad inmensa. Y, bueno, creo que el éxito lo lograron y ahora esperar un próximo espectáculo. Bueno, yo también comparto plenamente, orgulloso de tener a empresarios de ese calibre en nuestra ciudad. Primero, y lo esencial, es la inversión económica que hay que hacer. Hay que cubrir altos costos porque estos artistas no vienen por 5 o 10 mil pesos, cobran muchos dólares. Y es un desafío. Por eso es tanto tiempo en programar una avenida. Porque, por supuesto, hay que recaudar, cubrir los gastos, cubrir el caché del artista. Bueno, y Emerson y Mauricio. ¿Y Mauricio Soto? Realmente. ¿Santiago Soto también es el hermano? No, no, Mauricio y Santiago también. Se jugaron en un medio tan pequeño como el nuestro, lleno de dificultades, donde son más las adversidades que las facilidades de lo que hay que enfrentar. Porque ya empiezan a comentar cosas. Son pocos los que se le arriman para darle una mano. Mirá, que necesitas algo. No, no, no. Negativo. Al contrario. Siempre están esperando que usted comete un error para caerle arriba. Bueno. Pero estos gurises realmente, me imagino que hoy deben estar, hasta hoy deben estar durmiendo, ¿no? Porque lo que ha sido la carga emocional, psicológica, por todo eso que estaban viviendo antes del show. Pero lo más importante es que lograron el objetivo. Cumplir con lo que se habían propuesto y también con el público, que es algo elemental, fundamental y primordial. Porque todo es para el público. Todo lo que hicieron fue para el público. Nosotros nos vamos a ir a la pausa para cerrar este bloque y volver a la última parte con un fragmento de lo que fue el show de Alejandro Pérez allí en el estadio. Gracias a nuestros hermanos de Uruguay. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Qué lindo, qué noche. ¿Están preparados? Tenemos una jornada de tres horas de música. Así que... ¿Están listos? Me gustaría agradecer a un joven amigo, que me dijo hoy, hace poco. Que esta noche, es un sueño hecho en realidad. Para él, para mi querido amigo, Emerson. A mis amigos, Mauricio. Que todo lo que está involucrado, con esta linda vierta de hoy. Gracias, Emerson. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Me gusta. Mis amigos. Os ditadores falen que el sueño más Mis amigos falen que el sopino de mi dried. Pero incluso me Volkswagen se ha sucio más. Es sólo vend justa una Wellness. Es sólo vend love que me gustó. Es sólo vend ill que me gustó. Con este dinero en diamondía de oro. Por eso te espanto, soy un sonador Me dice lo que significa para ti Alegría Esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida Sabe, no existe otra patate A pesar de cocinar las patatas de la tierra Con esta mujer yo voy a ver la guerra ¡Aaah, sí! ¡Aaah, mi amor! ¡Ay, ay, ay, amor! ¿De qué? ¡Aaah, mi amor! ¡Aaah, mi amor! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Aaah, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ¡Suscríbete al canal!